Siento que todas las semanas hacemos tonterías Rompemos cosas Vemos videos estúpidos Orso invita a Masha a comer en casa Quiero decirles que a partir de hoy ya este tipo de contenido se acabó Tu contenido es muy bueno dice, no me importa Quiero hacerle un bien a este mundo a partir de ahora Voy a enseñar buenos valores Por eso en esta nueva sección voy a recomendarles libros Le pedí a un amigo que consiga libros Y esos libros que me compró, yo no sé que libros son Pero, no digo, 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 digo Son libros muy buenos Los recomiendo al 100% Libros de Wattpad No, esos libros no El libro número uno se llama BTS Ídolos del K-Pop Ok, yo le pedí a mi amigo que me compre, no sé, libros que te cambien la vida Pero, pero bueno Según esto dice que es Best seller número uno de Amazon Wow Si es que es best seller Definitivamente tiene que, como se llama, ser un libro muy importante Que cambiara la vida de personas Descubre los secretos de BTS Los reyes del K-Pop En esta biografía no oficial Sobre la banda que arrasa en el mundo entero ¿Qué? BTS es la banda más popular femenina K-Pop Definitivamente es un libro que recomendaría Vamos a leerlo, ¿ok? Se ve como un libro cool Wow Tiene fotos a color Bueno Aquí se les acabó la tinta Voy a leerles un poco, ¿ok? Para que luego de ahí no digan No, Alexi no sabe leer y no sé cosa No, sí sé leer Los programas de variedades de la televisión coreana Suponen una exposición fundamental Para las bandas de K-Pop Bueno Ya aburrí Bueno Siguiente libro Mira Si ustedes todavía siguen el video Es porque realmente tienen interés en la lectura Y eso me sorprende, ¿verdad? El siguiente libro se llama La forma adecuada de atender y apapachar a tu esposo ¿Qué? ¿Qué clase de libro machista es este? Página 74 ¿De veras los hombres tienen sentimientos? ¿Qué es esto? ¡Qué libro de mierda! Eres una regañona ¿Qué clase de libro es este? El siguiente libro se llama Descubre su mundo Contiene cinco rompecabezas El libro oficial de Masha y el oso No es suficiente Con crearle putos juguetes de mierda Una serie en Netflix Y 30 películas Tienen que hacerle un puto libro Masha y el oso salen al bosque A jugar con sus amigos ¡Qué puto asco! Lo voy a llevar a donde pertenece Créanme que me siento mucho mejor ahora Que estoy recomendando libros Siento que les estoy dando algo de positivismo Y cosas buenas para su vida El siguiente libro que les voy a recomendar Se llama Siete hábitos de los adolescentes Altamente efectivos En la era digital Creo que este es un libro como Para entender a tus hijos Que a veces no me llevo tan bien con Fettuccini Tenemos problemas Fettuccini y Sorina cada rato Entonces Creo que este libro podría ayudarme Porque Fettuccini es muy de la era digital Hábito cinco Busca primero comprender Y luego ser comprendido ¿De verdad esto es de la era digital? Hábito siete Afila tu sierra No bro, de verdad Los padres que compren este libro Deben ser estúpidos De verdad Si creen que alguna de estas cosas Le va a funcionar Para comprender a su hijo En la era digital El siguiente libro Que les recomiendo leer es Kama Artus Está al revés Kama Artus A ver, capaz ustedes pueden leer La segunda palabra bien Kama Sutra Dice 64 poses para el amor Uno siempre quiere ser bueno En el amor Oye, voy a buscar una imagen Un poco Que no sea tan fuerte Para poder mostrarles Ok, creo que esta es la pose Más tranquila Digo La imagen más tranquila Ok, acá está lo más tranquilo Que vas a ver El libro de Kama Sutra Te enseña Te enseña Cómo besar a tu ser querido Aquí aprendo más En vez de ir a un sexólogo Muchas gracias a Lechilla Podré hacer el gogogo Tranquilo La penetración de Lingam En el Yoni No es muy profunda Por el obstáculo natural Que oponen los muslos Siendo de más dificultoso Que el clítoris Quede estimulado Interesante ¿A alguien de aquí le gusta La música hindú? Porque tiene bastantes dibujos hindús Como por ejemplo este Creo que es un libro de romance Como los que hay en Wattpad Se siente el calorcito En el cuerpo chicos Definitivamente Leer ha cambiado mi vida chicos Ahora me siento como más Activo También me siento El siguiente libro Es un bestseller Ok Es un libro que te va a cambiar La vida por completo Se llama Spring Lo mejor y lo peor de internet Ojo Número 1 bestseller en Amazon El bestseller más vendido De la temporada Yo sabía que Spring Tenía éxito Y nunca había Nunca pensé que tanto Yo por ejemplo Veo este libro A 2x1 En crisol Spring es un streamer argentino Con más de 5 millones De suscriptores en Youtube Y 6 millones en Twitch Atentos al consejo Más importante del libro También fui a los premios Esland en pijama Como una persona de bien El siguiente libro Se llama El libro negro Del emprendedor Baguito la novela Si la película fue una mierda No me imagino el libro Te esperaré siempre A la orilla del mar Baguito Es un perro abandonado Rescatado por Pancho Increíble libro Lo voy a leer De principio a fin De verdad El libro más vendido del año En Amazon News Bro parece que todos los libros Son los más vendidos del año Bro De verdad quiero sacar Un puto libro en Amazon Next El contenido de hoy Ha sido tan bueno Y tan puro Que tenemos patrocinadores Chamax VIP Y ahora Para terminar El mejor libro de la noche Ustedes dirán Todo el video ha sido un chiste Y no sé qué mierda No bro Este libro ha cambiado mi vida Y yo se los recomiendo Al cien por ciento Cambia la vida De todas las personas Y estoy hablando de Sí Peppa Pig Es cool Tengo que decir Que no es un libro Para cualquier persona Hay personas Que no lo van a entender Pero los personajes La acción La escena de sexo También es un poco Fuerte Preparen su mente Antes de leer Cómo se llama Este tipo de libros Porque creo que No es para todo el mundo No creo que todo el mundo Lo entienda Bro La escena de acción Es fuertísima La escena de sexo También El lésbico Cómo olvidar Cuando le pusieron Los cuerdos A mamá Gacel Es muy importante Muy buena Este capítulo O cuando Le dijeron a la niña Que no podía Ser parte del equipo Una escena sentimental Del libro De verdad Lo recomiendo Si ustedes Lo leen por favor También Pásenlo a sus padres También pueden cambiar Pueden como se llama Cambiar sus vidas Con este libro Qué mierda sangre De campeón Paco Jung Que ese serrano Se puede ir la mierda Porque el único serrano Que debes escuchar Es a mí Escucha mi nueva canción Con el link Está en la descripción